Tenemos a continuación la segunda presentación, herramientas del programa de parques ecoindustriales de ONUDI, el cual será moderado por Christian Susan, oficial de desarrollo industrial, unidad de economía circular y eficiencia de recursos ONUDI. Christian Susan es austriaco con una maestría en gestión integrada de recursos hídricos y una maestría en economía ambiental. Christian se unió a ONUDI en 2008 y desde entonces ha trabajado como gerente de proyectos en una amplia variedad de proyectos ambientales en África, Asia, Europa central y oriental, así como en América Latina y central. Hoy vamos a ver tres de las seis herramientas con las que cuenta el programa. Ellas son herramienta de política de PEI a cargo de Dieter Mutz, profesor de la Universidad de Ciencias Aplicadas del Noroeste de Suiza y líder del equipo Unión Europea-India, eficiencia de recursos. Segunda herramienta de evaluación de PEI a cargo de Jorge Urbina, coordinador nacional de proyectos HEIP Perú. Y tercer, simbiosis industrial a cargo de Dick Van Beers, profesional independiente e internacional en sostenibilidad. Quiero invitar a Christian al escenario para que lidere esta serie de presentaciones. Ladies and gentlemen. Damas y caballeros, es un placer estar aquí con ustedes. Desafortunadamente en mi español, pues yo entiendo un poquito, pero la verdad me es muy difícil para hablarlo. Entonces es un placer, un privilegio estar aquí con ustedes. Y pienso que las presentaciones que van a ver a Sharon, ayer les ha demostrado, les voy a mostrar un aspecto de por qué es importante que se trabaje con respecto a hacer que las industrias sean más eficientes y hacerlas que sean más inclusivas socialmente para hacer más con menos. Ahí está este concepto de hay un día específico donde utilizamos los recursos que son disponibles y sostenibles en nuestro planeta. Y para este año va a ser el 2 de agosto. Eso quiere decir que del 3 de agosto en adelante ya estamos retrasados y deberíamos estar, que deberían estar recursos disponibles para el futuro. Pienso que si estamos pensando en avanzar a una economía circular, no podemos continuar con el camino de desarrollo que tenemos en este momento. Bajo el marco para apoyar una transición de un parque industrial a un parque ecoindustrial, hemos desarrollado muchos, muchos documentos y estrategias, brochures y herramientas. Jerome, como ya lo presentó, lo más importante, el más importante de ellos es el marco internacional para los parques ecoindustriales. Ese marco internacional para los parques ecoindustriales define los prerequisitos de qué es un parque industrial que tiene que conseguir, un parque industrial para que se pueda llamar un parque ecoindustrial y también define este marco internacional los indicadores de desempeño. Entonces podemos ver cómo puede un parque, se puede comparar con un parque ecoindustrial ideal. Idealmente hasta este momento es un marco internacional que ha sido desarrollado en conjunto por ONUDI, el Banco Mundial y la agencia GIZ. Es el trabajo de una cooperación intensa. Y un parque que en realidad quiera hacer la transición de parque industrial a parque ecoindustrial, también está en ese camino de desarrollo perfecto para lograr, para contribuir a sus metas de economía circular. Para poder facilitar este proceso, Jerome, como les acabo de mostrar, estaba mostrando cómo es que funciona este parque global. Tenemos un programa, tenemos un componente de intercambio de conocimiento y ese componente de desarrollo de conocimiento hemos desarrollado herramientas también. Las herramientas de PEI o de parque ecoindustrial son herramientas que pueden ser aplicadas para apoyar las diferentes áreas de trabajo que tienen que ser abordadas para poder facilitar una transición de un parque industrial a lo que sería un parque ecoindustrial. Entonces, ese es el aspecto de la política, es la eficiencia de los recursos que las empresas alojadas tienen que lograr también. Las simbiosis industriales también tienen que cooperar entre ellas y las empresas pueden cooperar con la entidad de administración del parque y esa entidad de administración puede facilitar a su vez las simbiosis entre las comunidades circunvecinas alrededor del parque. Tenemos una sesión para las herramientas. Es un placer presentarles tres herramientas. La herramienta de políticas que muestra cómo podemos lograr que en un país estemos trabajando en más de tres o cinco parques industriales. Esta herramienta es cómo podemos apoyar el proceso de crear un marco normativo que permita que las empresas migren desde el punto que están, de un parque industrial a un parque ecoindustrial. Y las próximas, entonces, siempre es bueno, uno tiene que definir en dónde estamos en este momento y por qué, a dónde queremos llegar. Esta herramienta de política van a recibir información en profundidad sobre cómo se aplica, qué es, cómo se definen los umbrales dentro de ese ámbito de las políticas. También vemos que tenemos que evaluar dónde está ubicado el parque industrial, cómo se compara con el parque ecoindustrial ideal. Y ese, entonces, es el propósito de esta herramienta de evaluación de PEI, de parque industrial. Ustedes la pueden aplicar en cualquier parque industrial. Hemos utilizado una herramienta de pre-factibilidad para tener un punto de referencia con respecto al marco internacional. No sólo le da un estatus quo, de su estatus actual normal, sino que también le muestra qué pasos pueden ser tomados. Y esos pasos pueden ser mejorar la administración, pueden ser su desempeño medioambiental, mejore su desempeño social o mejore su desempeño financiero con las empresas alojadas. Pienso que es muy claro, con las fortalezas que tenemos en ONUDI, trabajamos con entidades del sector privado. Y tenemos que estar al tanto de que si proponemos algunos resultados con respecto a eficiencia de recursos, si tuvieran sentido en términos de ahorros financieros, por ejemplo. Entonces, sabemos que ellos podrían ser no muy bien recibidos. Y nosotros podemos definir las oportunidades de inversión que tengan sentido para las empresas y que les permitan a esas empresas reducir su huella medioambiental, su huella social también y utilizar los indicadores de riesgo a su favor. Esto va a ser presento, esta herramienta va a ser presentada por Jorge Urbina, nuestro colega, y también hemos escuchado la expresión de las simbiosis industriales. Con frecuencia es algo el lugar donde las personas comienzan a hacer preguntas, no aquí, pero en otras audiencias, sí. Están diciendo, ¿qué diablos es esto de la simbiosis industrial? Y tenemos ejemplos, ¿no? Hemos hecho un estudio de factibilidad en un parque industrial en Vietnam en el año 2019. Y existe una empresa de fertilizantes que produce una cantidad grandísima de emisiones de carbono. Y al lado de esa empresa de fertilizantes tenemos una empresa que utiliza, que genera gases técnicos. Y para esa segunda empresa era algo eficiente con respecto a los costos capturar esos desechos de la empresa vecina para limpiar sus emisiones de carbono y tratar esos residuos para que ese CO2 de carbono sea vendido como un carbono limpio que pueda ser utilizado en las industrias médicas y de alimentos. Es un ejemplo ideal, yo creo, de cómo una simbiosis industrial entre dos empresas pueda ser lograda. Cuando el desecho de una empresa puede ser una materia prima del proceso productivo de otra empresa. Ya se mencionó por Heinz, es la construcción de la confianza entre las empresas. Y esa herramienta de simbiosis industriales les va a mostrar cómo podemos identificar esas oportunidades de simbiosis industrial y hasta qué punto, qué pasos pueden ser tomados para en realidad facilitar que pasemos, que vayamos más allá del estatus de una mera idea a la implementación de esas simbiosis. De mi país, también en Austria, también hemos dado ejemplos que no eran parque industrial, sino que ocurrió por coincidencia, pero también muestra la belleza de esas posibilidades. Tenemos una fábrica grandísima que decidió invertir en una planta y los residuos que estaban utilizando, utilizando ese calor residual en sus propios procesos y todavía tienen mucho calor residual. Y hay un pequeño pueblito que no tiene un distrito de calentamiento y entonces esta fábrica, que es una fábrica cervecera, ellos decidieron volverse neutros con respecto a emisiones de carbono. Y cambiaron entonces el enfoque que tenían con respecto a sus residuos sólidos y líquidos para generar biogás. Y en conjunto con el calor residual de la empresa vecina, ellos se convirtieron los dos neutros en carbono, en emisiones de carbono. Creo que eso es lo que tenemos que hacer, lo que queremos hacer. Esa disociación y también podemos crear entonces empresas más ambientales, más amigables con el medio ambiente para la simbiosis. Esa es la herramienta de simbiosis industrial que le vamos a presentar por nuestro colega Dick Van Beers, que ha estado trabajando por muchos años con ONUDI. Para nuestro panel, cada uno de los panelistas ya ha sido presentado. Ellos saben cuánto tiempo tienen. Van a tener 20 minutos cada uno y después, sus presentaciones, va a haber espacio para preguntas y respuestas. Entonces, por favor, escuchen con atención, tomen sus notas de las cosas que quisieran preguntar. Y hay una cosa, no hay una cosa que se parezca a una pregunta boba. Lo que se les venga a la cabeza, por favor, utilicen esa oportunidad para hacer sus preguntas. Hay tres expertos aquí que son excelentes personas. Y por favor, córchenlos con sus preguntas para que podamos aprovechar. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.